Los besos de mi boca, no puedo ser suficiente, para que me quedaras, contigo para siempre, me canso el cariño, para que te quedaras. Te amabas como un hombre, un río que viste su alacrán, porque resultaron faltas, con las dos palabras, una noche de vida, cuando me haces que la paz, que te quedaras, contigo para siempre, me canso el cariño, para que me quedaras. Te amabas como un hombre, un río que viste su alacrán, porque te quedaras, contigo para siempre, me canso el cariño, para que me quedaras, contigo para siempre, me canso el cariño, para que me quedaras. nuestra aventura, pero no era muy tarde. Me bajaría, me bajaría, me bajaría y me bajaría. Y te maría y me bajaría, a tu sol a la flor, a Dios que yo me había días. Me bajaría con el sedo, de que me diga mi corazón, Así es como lo que diga No Así es como lo digas 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 Muchas gracias gente Bueno y nos vamos a ir con el segundo tema Gracias 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 Gracias